Hola, nuevamente estamos aquí por otro emocionante video de top 5, finales alternativos en los videojuegos parte 2. Soy Lactersares, bienvenido, y si, contiene spoilers. Ponte cómodo que comenzamos. Halo, específicamente Halo Reach. Uno de los que a mi parecer dio gran impacto por el final alternativo. Para conseguirlo, debes de jugarlo en modo legendario. Llegando al final del juego, tienes que hacer una secuencia de tiros como lo muestra en pantalla. Después adquirir los objetos ocultos como Switch. Y una vez de adquirirlos todos, llegar a disparar la base no hostil y presenciar el final. This is the Pillar of Autumn. Estamos de camino. El pack está con nosotros. Fahrenheit, en general hay mucha gente que indica que solo hay 3 finales, final bueno, final malo y final peor. A mi parecer, hay más finales. Ya que desglosamos más finales cuando elegimos una de las dos opciones, si entregas a la niña a Agatha, podemos decidir entre 3 finales. Si es lo contrario, englosamos otros 3 finales distintos. Nuestro hijo fue irradiado por la croma de Wishita, igual que me ocurrió a mí cuando estaba en el vientre de mi madre. No sé qué ocurrirá ahora. Soy el único guardián del secreto supremo del universo. ¿Qué debería hacer con todo ese poder? ¿Olvidarlo? ¿Ponerlo al servicio de la humanidad? Nunca soñé con ser un dios. Solo quiero vivir mi vida como cualquier otro, con mi esposa e hijo. Me temo que el destino podría tener otro camino para mí. ¿Qué piensas, Lucas? Oh, nada. Nada en absoluto. ¿Cómo puede haber 24 finales alternativos? En la descripción les dejaré un enlace para ver todos los finales. Para tan odio, en mi interior, siempre lo supe. Necesitaba que el silencio me rodeara, para oír lo que sentía. Me llevó un tiempo darme cuenta de cuánto amo a Ryan. Estuve sola y triste tanto tiempo que... olvidé lo que era sentir amor por alguien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es decir, tuve que aprender a vivir. Ryan y yo no volvimos a hablar de eso. Como si nada hubiera ocurrido. Como si el otro lado no existiera Como si no pudiera regresar a nuestras vidas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tengo visiones por la noche Son aterradoras Repito que son solo pesadillas, pero Sé que no es verdad Una vez que la caja de Pandora se abre No se puede volver a ser No, no son pesadillas Haz lo que está por suceder Yo he muerto dos veces Ya no me preocupa morir Five Nights at Freddy, específicamente la tercera entrega Para acceder al final bueno, se tiene que hacer una secuencia de pasos, pasando todos los minijuegos de manera correcta Al final vemos al niño con la máscara de Popet cerca de sus amigos con máscaras de animatrónicos Siendo finalmente libres No se puede volver a ser Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto IV Al final del juego, nos indican dos opciones Si escoges el dinero, Kate te abandona y Dimitri mata a Perigorino Después de la boda de Roman, llega un asesino enviado de Dimitri para matar a Nico Sin embargo Nico logra matar al asesino, pero no salvó de la muerte a su primo Roman Nico en busca de venganza, mata a Dimitri en la estatua de la libertad Si escoges venganza, matas a Dimitri dentro de un barco Después de la boda de Roman, aparece inesperadamente Perigorino disparando a todos Afortunadamente todos resultaron estar con vida excepto Kate, la novia de Nico Nuevamente Nico en busca de venganza, mata a Perigorino en la estatua de la libertad Arr, time to preen like a peacock Look at you in those fancy clothes, Nico Train to upstage the groom on this wedding day? Let's get me married ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nico. Nico, come on. Somebody call an ambulance. Call a fucking ambulance. She's dead. What? Oh, shit. Shit, shit. She told me to leave it. I thought I had. I thought it was over. It's never over, Ayah. Nico, you can't blame yourself. Of course I can. She's dead. Easy, easy, easy. Easy. Calm down, man. Calm down. Nico, you have to get out of here. Yes, go on, man. Go on, man. We have to leave, man. Just leave. Get out of here. Go. We'll take care of this, man. Okay, okay. Damn! I was meant to protect her. There's no end. Yeah, my man. Hold on! Fuck, fuck, fuck! Are you both all right? Aye, remind me. Wait here while I finish this. Don't mess with me. Officer down! Officer down! You immigrant piece of shit! You're pro- You're pro- You're a scumbag, Nico! Don't they- Fuck! I've been hit! I told you to leave me alone! I got the orders here! Me! You're not looking so good there, Jimmy. Screw you. What the fuck did she ever do to you? I wanted you, you immigrant dipshit. Big talk. You wanna know something funny? Not really. The commission. The old families. I know some of those guys. I know some of those guys. And they... Thought you... Were a fat fucking joke. Whatever! A joke! Ha! Ha 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 ha! Ah! Cousin! Yeah? You did it! Really? I don't know. What did I do? But... We're done. Now we can start making money. Freely. I suppose so. We won, man! We won! We want to figure... We love you! Thanks for watching the video. Comment below how did you choose any part in this top. We'll see you next time. See you next time. Bye. 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 Bye.